...que destruye el poder adquisitivo del salario y quita... Lo cierto es que la vida... ...al ahorro, condiciones fundamentales de la... ...de los órdenes financieros... Nada más falso que afirmar que el retorno a la estabilidad monetaria es el símbolo del retroceso y del estancamiento. Pero igualmente, nada más inconciliable con los principios democráticos y con la felicidad del ser humano, valores supremos a que debe ajustarse la sien de un gobierno, que, en nombre de teorías económicas o financieras, hagamos en nuestra nación una comunidad de seres infelices, olvidando que la economía es un instrumento al servicio del hombre y que sólo tiene sentido en función de su dignificación. Estamos dispuestos a hacer sin vacilación nuestros deberes y enfrentar nuestras responsabilidades conjuntamente con el partido de gobierno y con la colaboración sensata de los demás partidos y el apoyo de la opinión pública que sabemos nos acompaña y nos comprende. En los últimos siete meses, la deuda exterior no ha crecido. Hemos pagado puntualmente nuestras obligaciones o las hemos refinanciado, de tal manera que podemos todos tener confianza que al fin del camino nos espera nuestro gran Uruguay. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.